¿Qué tiene que hacer un gobernante cuando ya asume el poder? El gobernante al asumir el cargo, y por eso es muy importante el discurso de toma de posesión. ¿Qué principios van a orientar mi desempeño? Y el principio número uno es el respeto a la ley. La ley es el acuerdo básico de una sociedad. Inclusive la protesta a la constitución, cuidado, no tan solo es cumplir. ¿Cumplir y hacer cumplir? Hacer cumplir. Ahí está la función muy importante del gobernante, hacer cumplir. ¿Qué principios me deben orientar? Yo creo que el próximo, en este caso desde luego Arturo Núñez, tiene que enviar un mensaje, por ejemplo, de honradez. Tiene que mandar un mensaje a través de integrar su equipo, de pluralidad, de consenso, de que él asume el cargo. Me parece que la expresión de él de día de ayer, dicho sea con todo respeto. ¿Del domingo? Del domingo, perdón, del domingo, en el sentido de mi jefe Andrés Manuel, a mí en lo personal me molesta, me irrita y me asusta. ¿Por qué? ¿Cómo lo reconoce como jefe? ¿Como jefe partidista? ¿Como jefe ideólogo? ¿Como jefe en qué contexto? Sí, como jefe, por lo menos moralmente, ¿no? Como el jefe da órdenes. ¿Por qué te molesta? Pues porque yo espero de Arturo que sea el próximo gobernador y no Andrés Manuel. O sea, va a ser, ya hay declaraciones de que va a ser la caja chica, de que Andrés Manuel va a intervenir. Bueno, me parece un error que el mismo Andrés Manuel lo corrige y le refuta, lo cual también me parece grave. Ahora resulta que Arturo va a tener atribuciones porque Andrés Manuel se las da. No nos orientemos mucho por el discurso político. Si el discurso político carece de verosimilitud, no propicia credibilidad.